Bueno aquí estamos de regreso hermanos y hermanas para continuar estudiando nuestro principio principio número 10 que el israel de dios hoy no se debe entender literalmente y localmente sino que se debe entender como un israel espiritual que se encuentra en todo el mundo un israel global ahora en los próximos minutos que nos quedan durante esta sesión vamos a estudiar el material que se encuentra en la página 243 del manual de tomo 1 del manual las tres etapas en la historia de israel la primera etapa de la historia de israel comienza alrededor del año 1445 antes de cristo el pueblo de israel se encontraba en el monte sinaí habían cruzado el mar rojo y habían llegado al sinaí y cuando llegaron al sinaí dios hizo un pacto con el pueblo de israel vamos a leer éxodo 19 y los versículos 1 al 6 dios hizo un pacto con israel en el monte sinaí dice allí en éxodo 19 1 en el mes tercero de la salida de los hijos de israel de la tierra de egipto en el mismo día llegaron al desierto de sinaí habían salido de refidín y llegaron al desierto de sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí israel delante del monte y moisés subió a dios fíjense que ahora moisés sube al monte y jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de jacob y anunciarás a los hijos de israel es decir dios le dice moisés quiero que le impartas un mensaje al pueblo en mi nombre versículo 4 vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí es decir ustedes vieron las maravillas que yo hice para librarlos a ustedes yo los amo yo quiero que ustedes sean mi pueblo pero había condición note lo que dice el versículo 5 ahora pues si si condicional verdad si dieres oído mi voz y guardaréis mi pacto es decir si ustedes prometen obedecer mi voz y hacer un pacto conmigo vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos yo pregunto escogió dios incondicionalmente a israel o había condiciones había condiciones dios no escogió a israel automáticamente apostatarán o fueran fieles o no no dios dice ustedes van a ser mi tesoro sobre todos los pueblos si dan oído a mi voz y guarden mi pacto versículo 6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de israel entonces ahora dios le dice a moisés este es mi mensaje para israel yo los libré porque los amo ahora yo quiero que el pueblo me haga una promesa de que ellos van a obedecer mi voz y van a guardar mi pacto y entonces si ellos dicen que si el pacto está completo en el capítulo 19 y el versículo 7 y 8 dice entonces vino moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que jehová le había mandado ahora moisés trae el mensaje al pueblo y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que jehová ha dicho haremos y moisés refirió a jehová las palabras del pueblo yo pregunto si había hecho entonces un pacto si un pacto requiere dos dos grupos dos personas dios dice yo quiero hacer un pacto con ustedes si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto y prometen hacerlo entonces yo seré a vosotros dios y vosotros me seréis por pueblo esa es la fórmula del pacto del pueblo prometió obedecer a dios y luego en éxodo 40 34 dice que dios vino la shequina vino para habitar en medio del pueblo dice allí en éxodo 40 34 entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de jehová llenó el tabernáculo es decir ahora dios vino a habitar en medio de su pueblo el pueblo que había hecho este pacto con el señor ahora más adelante se reconstruyó a un templo más permanente porque el tabernáculo en desierto era una carpa porque estaba moviéndose pero luego cuando se establecieron en la tierra prometida salomón construyó un templo más permanente le leamos primera de reyes 8 y el versículo 10 y 11 esto está sucediendo en el año 960 antes de cristo nuevamente encontramos que cuando se construye el templo la shequina gloriosa la presenta presencia visible de dios entra en el templo dice allí pero tú no edificarás la casa está hablando a david sino tu hijo que saldrá de tus lomos él edificará casa a mi nombre y jehová ha cumplido su palabra que había dicho porque yo he levantado en lugar de david mi padre y me he sentado en el trono de israel como jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de jehová dios de israel y luego nos dice en el capítulo 7 y el versículo 1 de primera de reyes que la shequina gloriosa de dios entró en el templo dios vino a habitar en medio de su pueblo pero el pueblo de israel no obedeció el pacto de dios durante los próximos 800 años después del pacto que hicieron en el sinai el pueblo de israel se reveló constantemente contra dios desobedeció la voz de dios y no guardó el pacto desde 1445 hasta el cautiverio babilónico y esto a pesar de que dios mandó mensajeros constantemente a ellos dice en segunda crónicas 36 14 al 16 también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de jehová la cual él había santificado en jerusalén y jehová dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación más ellos que hacían escarnio de los mensajeros de dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio yo pregunto entonces que hizo el pueblo durante los siguientes 800 años después que hicieron el pacto en el sinai se revelaron una y otra vez contra jehová hasta el punto y dios le mandaba mensajeros y profetas para amonestarlos y no hacían caso hasta que dice aquí que ya no hubo remedio tan terrible fue la apostasía de israel que es aquí el 16 15 nos dice dios hablando a israel pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras en el sinai se casaron con dios porque el pacto fue un pacto matrimonial cuando leen jeremías 31 se casaron con dios pero luego le jugaron sucio a dios fornicando con todas las naciones circundantes hasta que no hubo remedio y por eso en el año 592 estamos al pie de la página 244 en el año 592 antes de cristo se ve a un carro glorioso que viene del norte viene del cielo para juzgar a la ciudad de jerusalén dice allí en ezequiel 1 4 y mire y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente es decir dios vino del norte el norte es el cielo recuerdan que lucifer dijo que iba a ocupar el lugar del trono de dios en los lados del norte así que el norte en realidad es el cielo dios vino del norte para juzgar a jerusalén en el año 592 por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad y la peor abominación era que estaban adorando al dios sol estas abominaciones iban a llevar finalmente a la asolación de jerusalén es decir las abominaciones iban a llevar a la asolación de jerusalén de ahí viene la expresión abominación asoladora no olviden eso muy importante la palabra asolación se refiere a la terminación del orden civil y religioso de israel y también la destrucción de la ciudad del templo y sus muros es decir por causa de sus fornicaciones de sus abominaciones dios iba a asolar la ciudad los muros el templo y el pueblo iba a ser llevado cautivo a babilonia por sus pecados la abominación llevó a la asolación y eso me hace pensar haciendo un paréntesis es interesante que la sierra de dios hablando de los eeuu dice que la apostasía nacional llevará finalmente a la ruina nacional eso pasó con israel la apostasía nacional que es la abominación las abominaciones llevó a la asolación es decir llevó a la ruina nacional del pueblo de israel así que dios vino del norte al templo de jerusalén para hacer una obra de juicio no todos los que estaban en la ciudad eran apóstatas o estaban practicando las abominaciones por eso fue necesario hacer una separación entre los fieles y los infieles en este juicio por eso vino dios del norte al templo de jerusalén para separar a los fieles de los infieles ese juicio se describe en ezequiel 9 1 al 6 dice clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir estos son ángeles que vienen a destruir desolar la ciudad por sus abominaciones y entre ellos había un varón vestido de lino que no es más ni menos que cristo jesús que viene ahora a juzgar a la ciudad el cual traía su cintura un tintero de escribano y entrados separaron junto al altar de bronce versículo 3 y la gloria del dios de israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura el tintero de escribano y le dijo pasa por en medio de la ciudad por en medio de jerusalén y ponles una señal en la frente a los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella así que fíjense que los que estaban clamando y gimiendo que no estaban practicando las abominaciones se colocó una marca sobre ellos para que cuando la ciudad fuera destruida su vida fuera preservada sigue diciendo en el versículo 5 después que se hace la obra de separación y a los otros dijo oyéndolo yo pasar por la ciudad en pos de él es decir después que se hace la separación y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matada viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal no os acercaréis y comenzaréis desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo es decir Dios vino a juzgar hacer una obra de separación entre los fieles que no iban a ser destruidos cuando viniera Nabucodonosor contra la ciudad y aquellos que estaban practicando las abominaciones que iban a ser destruidos cuando Nabucodonosor viniera a destruir la ciudad ahora cuando terminó este juicio de separación algo muy interesante sucedió la shequina gloriosa que habitaba en el santuario se retiró del templo noten lo que dice Ezequiel 10 19 no olviden todos estos detalles porque vamos a volver a ellos en unos momentos toda esta historia padece académica pero tiene gran importancia para entender este principio de quién es el Israel de Dios hoy Ezequiel 10 19 dice y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos es decir el carruaje vino a juzgar y ahora se está retirando y separaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos es decir que se ha movido la shequina del lugar santísimo a donde se hizo el juicio ahora se ha movido a la puerta de el templo y para qué la gloria fue a la puerta oriental del templo que era la entrada al templo muy sencillo la gloria de Jehová iba a retirarse del templo la presencia de Dios iba a retirarse de la ciudad y entonces por causa de las abominaciones iba a venir la asolación o la destrucción no tenés aquí el 11 22 y 23 el momento en que finalmente la shequina se va de la puerta del templo y fíjense a dónde va dice allí en el capítulo 11 22 y 23 después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos y la gloria de Jehová que hizo se elevó del medio de la ciudad es decir que va a ser la gloria de Jehová ahora la gloria de Jehová estaba salió del lugar santísimo a la puerta oriental y ahora se eleva del medio de la ciudad y a dónde va dice se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad cuál es el monte que queda al oriente de la ciudad de Jerusalén el monte de los olivos es decir ahora la gloria de Jehová se va del lugar santísimo va a la puerta del templo se levanta de la ciudad se posa por un corto tiempo en el monte de los olivos se retira finalmente al cielo de donde vino para hacer el juicio y ahora la ciudad ha quedado desamparada y viene la destrucción esa destrucción se describe en segunda de crónicas 36 17 al 21 estamos en la página 246 la parte de arriba de la página viene Nabucodonosor la ciudad ha sido desamparada los únicos que ahora van a tener protección son quienes los que clamaban y gemían y fueron marcados para no ser destruidos dice allí en el versículo 17 por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella anciano ni decrépito recuerda lo que leímos en Ezequiel 9 todos los entregó en sus manos así mismo todos los utensilios de la casa de Dios grandes y chicos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables esta es la asolación porque vino la asolación por las abominaciones perecieron todos no no perecieron los que habían sido juzgados para vida sigue diciendo en el versículo 20 los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos pero permanecieron sólo 70 años porque dice hasta que vino el reino de quien de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gasado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento piense el tiempo de su asolamiento reposó hasta que cuánto tiempo hasta que los 70 años fueran cumplidos esa fue la primera oportunidad de Israel hicieron pacto en el Sinaí desobedecieron el pacto Dios los juzgó desamparó la ciudad posándose por un momento en el monte de los olivos abandonó la ciudad la ciudad fue destruida los muros los palacios también dice que el templo fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia pero eso no fue el fin porque el pueblo de Israel tuvo una segunda etapa una segunda oportunidad esa segunda oportunidad vino cuando después de los 70 años se dio un decreto para que ellos regresaran otra vez a su tierra segunda crónicas 36 22 y 23 relata esa ese decreto que fue dado para que el pueblo regresara para reconstruir primero el templo luego para reconstruir la ciudad los muros y para restablecer otra vez su religión dice allí en segunda crónicas 36 22 y 23 más al primer año de siro rey de los persas es el 536 antes de cristo para que se cumpliese la palabra de jehová por la boca de jeremías jehová despertó el espíritu de siro rey de los persas el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así dice si lo rey de los persas jehová el dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en jerusalén fíjense interesante este rey pagano persa dice dios me ha mandado que le edifique casa en jerusalén que está en judá y luego dice quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea jehová su dios con él y suba y el templo se reconstruyó no voy a relatar toda la historia no se reconstruyó inmediatamente porque la gente regresó pusieron los fundamentos estaban muy contentos de poder construir pero luego hubo oposición y dejaron de construir eso fue en el año 536 no fue sino hasta el año 520 14 años después que se dio otro decreto por siro el perso por así a darío el persa a donde les dijo pónganse las pilas construyen el templo y en cinco años construyeron el templo terminándolo en el año 515 pero ahora viene algo muy interesante y es que el templo que fue construido cuando se terminó no entró en el templo la sequina gloriosa es más algunos de los que vieron este templo habían visto el templo que construyó salomón y quiero que noten la reacción que ellos tuvieron cuando vieron este templo este segundo templo que fue construido después de los 70 años el libro de ageo capítulo 2 y el versículo 2 y 3 relata el libro de ageo en su en su totalidad describe la reconstrucción del templo pero noten lo que dice los versículos 2 y 3 habla ahora a sorbabel hijo de salatiel gobernador de judá y a josué hijo de josadac sumo sacerdote y al resto del pueblo diciendo quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos es decir comparado con el primer templo este templo no es nada este templo es feo bueno no feo pero muy inferior y luego dios hace una promesa que hasta el día de hoy los judíos están tratando de entender ageo 2 versículo 6 al 9 ageo 2 6 al 9 dice porque así dice jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y hará temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones algunas versiones traducen vendrá el deseado de todas las gentes quién es ese jesús y luego dice llenaré de gloria esta casa ese templo inferior supuestamente ha dicho jehová de los ejércitos mí es la plata y mío el oro dice jehová de los ejércitos y luego hace esta promesa que los judíos nunca entendieron la gloria postera de esta casa será mayor que la primera ha dicho jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice jehová de los ejércitos pero ese templo nunca alcanzó la gloria que tenía el primer templo entonces será que no se cumplió esta profecía si se cumplió ahora escuchen bien durante este periodo cuando reconstruyeron el templo dios mandó muchos mensajeros al pueblo de israel como había hecho al principio les mandó a jeo les mandó sacarías les mandó a josué el sumo sacerdote sorobabel les mandó a esdras a neemías malaquías y finalmente hasta juan el bautista les mandó para amonestarlos de que fueran fieles a dios pero no prestaron ninguna atención y por eso no estaban preparados para la llegada de jesús ahora este segundo periodo de gracia que ellos recibieron fue el periodo de las 70 semanas saben cuando se restableció plenamente la teocracia judía el templo se construyó y se terminó en el año 515 pero no significa que israel comenzó a funcionar como nación todavía había que construir los muros todavía había que restablecer su sistema de sacrificios todavía tenía que reconstruirse la ciudad etcétera el decreto que se dio fue en el año 457 para edificar y restaurar a jerusalén edificar significa edificar físicamente la ciudad significa edificar sus muros edificar las calles edificar la ciudad etcétera mientras que la palabra edificar y restaurar restaurar significa restablecer otra vez su orden civil y su orden religioso ese decreto se dio en el año 457 es decir dios le dio al pueblo judío una segunda oportunidad 70 semanas le dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad es una segunda oportunidad que le está dando dios durante las 70 semanas mandándole todos estos mensajeros para ayudar a reconstruir el templo a reconstruir los muros a reconstruir la ciudad para restablecer el orden civil para restablecer el orden religioso y dios les envió mensajeros pero continuaron de la misma forma con su apostasía se termina la segunda etapa de oportunidad que dios les da y ahora viene la tercera etapa la tercera oportunidad que les concede dios la tercera oportunidad se las da dios durante la última de las 70 semanas la última de las 70 semanas es cuando jesús viene a este mundo para andar entre los judíos y para enseñarles la verdad ustedes recuerdan que cuando se terminó de construir el segundo templo los viejitos que habían visto el primer templo dice esta casa no es nada comparada con la primera casa con la que construyó Salomón y se hizo la promesa este templo este segundo templo sobrepasará en gloria el primer templo cómo se cumplió eso vamos a Juan 1 y el versículo 14 estamos en la página 247 Juan 1 y el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su que su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad yo pregunto quien caminó y enseñó en ese segundo templo Jesús por eso es que la gloria del segundo templo fue mayor que la gloria del primer templo y saben los judíos siempre estaban hablando de la gloria del templo que construyó Salomón y dicho sea de paso no debemos llamarlo el templo de Salomón era el templo de Jehová construido por Salomón y tampoco debemos hablar del arca de Noé porque fue el arca de Dios construido por Noé y tampoco debemos hablar de la escalera de Jacob porque era la escalera de Jehová que Dios le mostró a Jacob el templo que construyó Salomón los judíos siempre estaban diciendo ay que templo era ese vamos a leer Lucas 12 y el versículo 27 Jesús dice considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos en el pasaje paralelo a este en Mateo 12 y el versículo 42 fíjense lo que dijo Jesús Él es la gloria mayor en el templo en el segundo templo después que el templo de Salomón fue destruido dice en Mateo 12 42 la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí que más que Salomón en este lugar como es que la gloria de la segunda casa era mayor que la primera casa no por su estructura física sino porque Cristo Jesús la sequina gloriosa en persona enseñó y caminó en los atrios del templo en Lucas 19 37 al 38 encontramos la gloriosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén dice allí en Lucas 19 37 y 38 cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el Rey que viene el nombre del Señor paz y gloria en las alturas recuerdan que la profecía decía que en este lugar habrá paz ahora fíjense que interesante la sequina gloriosa que vino del cielo en ese que era el capítulo 9 vino del norte pero entró a la casa por la puerta oriental para entrar al lugar santísimo luego se retiró y reposó por un tiempo sobre el monte de los olivos para luego retirarse de la ciudad y dejar a la ciudad desamparada saben ustedes que el Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén entró por la puerta oriental de Jerusalén y saben a dónde fue Jesús cuando entró por la puerta oriental entró al templo Jesús está haciendo lo que sucedió con el primer templo que fue destruido en los días de el profeta Ezequiel y también el profeta Daniel Jesús entra por la puerta oriental entra al templo y ahora en el templo Jesús comienza a enseñar en los atrios Lucas 19 47 y 48 dice y enseñaba cada día en el templo pero los principales sacerdotes los escribas y los principales del pueblo procuraban que procuraban matarle y no hallaba nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole así que Jesús ahora entra al templo él es la sequina gloriosa en el templo y ahora va a ser un juicio de separación yo pregunto purificó Jesús el templo al final de su ministerio si señor note Mateo 21 12 y 13 que ocurrió cuando Jesús entró al templo Mateo 21 12 y 13 dice y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y ahora fíjense cómo se refirió Jesús al templo y les dijo escrito está mi casa cómo se refirió a Jesús al templo cuando entró al templo del oriente mi casa casa de oración será llamada más la habéis hecho cueva de que de ladrones y fíjense dice que entró al templo de Dios y Jesús dijo esta es mi casa y luego por tres capítulos después de entrar al templo capítulo 21 capítulo 22 y el capítulo 23 Jesús la Shequina gloriosa enseña en el templo invitando a los judíos a recibirlo como salvador personal lo interesante es que a pesar de que Jesús en el templo dio varias parábolas amonestando al pueblo judío instándole instándolos a que lo aceptaran como salvador ellos lo rechazaron como en los días de Ezequiel el pueblo había rechazado el mensaje de Dios ustedes conocen la parábola de la higuera hay todo un material en el manual sobre la higuera Juan el Bautista cuando él predicó él dijo el hacha está puesta a la raíz de los árboles y cualquier árbol que no produzca que fruto es cortado y echado en el fuego ese árbol del cual él hablaba era la nación judía aunque no dice que es una higuera cuando comparamos todo lo que dicen los evangelios sabemos que ese árbol al cual se refirió Juan el Bautista era una higuera dos años y medio después que Jesús había comenzado su ministerio dio una parábola que se encuentra en Lucas el capítulo 13 y en esa parábola él él contó que Dios dijo yo he venido a esta higuera por tres años y no he conseguido ni un solo fruto en esta higuera y lo interesante es la cronología porque para el tiempo en que Jesús contó esa parábola habían pasado dos años y medio de su ministerio pero Juan el Bautista ya había predicado seis meses es decir que cuando Jesús contó la parábola desde que predicó Juan habían pasado tres años y es interesante en la parábola Dios dice he venido tres años buscando fruto en este árbol y no lo he conseguido es decir el árbol del cual habló Juan no había producido fruto y entonces Dios dice lo voy a cortar Juan había dicho córtalo si no produce fruto pero el viñero que representa a Jesús dice no, no lo cortes ahora dame un año más lo voy a abonar lo voy a regar le voy a dedicar atención especial y si produce fruto después del año bien si no produce fruto entonces lo cortas qué interesante cuántos cuánto tiempo del ministerio de Jesús faltaba un año porque su ministerio duró tres años y medio así que llega al final del año y Jesús ve en la distancia una higuera y le dice a sus discípulos la higuera representaba a Israel le dice a sus discípulos oye vamos a esa higuera para ver si conseguimos fruto esto ya es después del año el año adicional y va y encuentra este árbol lleno de hojas ostentoso no tiene ni un solo higo y qué hace Jesús con la higuera que representa a Israel dice que maldijo la higuera le digo nunca más produzcas fruto está hablando de Israel el Israel literal Mateo 21 y el versículo 18 y 19 y esto lo está enseñando en el templo en Mateo 21 18 y 19 dice por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le digo nunca jamás nazca de ti fruto y luego que se secó la higuera y en Lucas dice que se secó de raíz qué pasa cuando un árbol se seca de raíz that's it terminó ahora Jesús también contó en el templo otra parábola la parábola de la viña se encuentra en Mateo 21 y el versículo 33 al 43 todo esto lo está enseñando Jesús en el templo le está tratando de amonestar a los dios dice yo he venido a juzgar para hacer una obra de separación recibanme como salvador no sean rebeldes dice ahí en el versículo 33 y yo voy a interpretar rápidamente y ustedes los que tienen el manual tienen en corchetes algunas notas explicativas que yo añadí para que lo puedan entender mejor dice Jesús oído otra parábola hubo un hombre padre de familia ese dios el padre el cual plantó una viña la viña es jerusalén la acercó de vallado la ley cavó en ella un lagar doctrinas verdaderas porque el vino representa el vino no fermentado representa doctrinas verdaderas edificó una torre que es el templo y la arrendó a unos labradores la nación judía y se fue lejos están captando el significado de la palabra y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos quienes son estos siervos que envió es la primera oportunidad los mensajeros desde Moisés hasta el cautiverio babilonio son los primeros mensajeros dice y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos más los labradores tomando a los siervos a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon que hicieron con la primera oportunidad la despreciaron y que hace a envió de nuevo otros siervos después del cautiverio mandó Dios otros siervos si a Geo Zacarías Sorbabel Josué Esdras Neemías Malaquías Juan el Bautista más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera ¿cuántas oportunidades van? Dos finalmente ¿cuál oportunidad sería esa? la última semana la tercera oportunidad finalmente ¿qué hizo? les envió a su hijo ¿quién es ese? Jesús diciendo tendrán respeto a mi hijo más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderemos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña Jesús murió fuera de Jerusalén ¿si o no? le echaron fuera de la viña y le mataron y ahora Jesús hace la pregunta ellos no han caído en cuenta de que está hablando de ellos cuando venga pues el señor de la viña ¿qué hará con aquellos labradores que tuvieron esta última oportunidad y mataron al hijo? le dijeron a los malos destruirá sin misericordia fíjense los destruirá ¿cómo? sin misericordia quiere decir que la gracia se cerró y arrendará su viña a otros labradores ¿quiénes son los otros labradores? los gentiles que le paguen el fruto a su tiempo Jesús le dijo nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros es decir de la nación judía como teocracia y será dado a quien a gente es la palabra etne que se traduce gentiles en el nuevo testamento y dado a gente que produce que los frutos de él están captando lo que Jesús está haciendo aquí y luego el señor Jesucristo concluye su enseñanza en el templo pronunciando hayes sobre los escribas y fariseos se encuentra en Mateo 23 versículo 29 al 33 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas y están con la intención ya de matar a Jesús así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas y luego dice Jesús vosotros también llenad la medida que significa esa expresión llenad la medida la copa que de su iniquidad se llenó vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno ahora cuando les quitó el reino Dios a la nación judía ni siquiera fue cuando crucificaron a Jesús porque se le había dado 70 semanas al pueblo judío y la crucifixión solo fue la mitad de la última semana la oportunidad debía durar tres años y medio más me están entendiendo y Jesús comprendió eso aún después de su muerte todavía se enfocó en alcanzar a los judíos nota lo que dice Mateo 23 34 36 y el tiempo de los verbos por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas Jesús Jesús está en el templo y está por morir pero está diciendo yo les voy a mandar que cosa yo les voy a mandar profetas sabios y escribas de ellos a unos de ellos que futuro mataréis y que más crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad y luego dice para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis en el templo y el altar de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación prometió Jesús todavía mandarle más mensajeros por tres años y medio más que misericordia tan grande ahora aquí viene algo interesante noten el versículo 37 y 38 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste cuando Jesús entró al templo dice que era entró al templo de Dios y dijo esta es mi casa ahora noten cuando Jesús sale del templo la Shequina sale del templo después de haber entrado para tratar de conquistar a los judíos cuando sale dice he aquí vuestra casa os es dejada desierta y la palabra desierta es la misma palabra asolación vuestra casa es dejada asolada pero aún tres años y medio después de eso Dios extiende la misericordia ahora recuerdan que sucedió cuando la Shequina abandonó el templo en el antiguo testamento a donde se posó en el monte de los olivos como no queriendo seguir a donde fue Jesús después que salió del templo y por la puerta oriental de la ciudad se sentó en el monte de los olivos y habló de la destrucción de Jerusalén están captando esto es tipología Mateo 24 y el versículo 1 cuando Jesús salió del templo y se iba ahora la Shequina se va se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y dice ah mira este templo tan grande y tan majestuoso versículo 2 y 3 respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y estando él sentado en el monte de los olivos a donde se sentó la Shequina en el antiguo testamento cuando salió del santuario y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señal habla de tu venida y del fin del siglo y ahora el Señor Jesucristo combina dos eventos habla de la destrucción de Jerusalén y luego combina con eso la destrucción final del mundo es decir dice en la destrucción de Jerusalén hay un símbolo de lo que va a ser la destrucción final del mundo y quiero que noten en Mateo 24 y el versículo 15 el Señor Jesucristo habla de la abominación asoladora de la cual habló Daniel el profeta si ustedes van a la profecía de Daniel 9 muy interesante dice que al final de las 70 semanas iba a venir a ejércitos para destruir a Jerusalén por segunda vez es decir ya se estaba diciendo que el pueblo de Israel iba a rechazar el último llamado e iban a venir ejércitos para destruir otra vez la ciudad por haber rechazado a Jesús dice en Mateo 24 15 Jesús está hablando por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora recuerdan eso en el antiguo testamento las abominaciones llevaron a la desolación ahora el pueblo judío también está practicando abominaciones que va a llevar a la desolación de la ciudad Jesús dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta Daniel 9 la conclusión de las 70 semanas el año 34 dice que los fieles debían que huir para no ser para no perecer en la destrucción yo pregunto hubo un proceso de marcar a los fieles antes de la primera destrucción de Jerusalén se marcó a los fieles antes de la segunda destrucción de Jerusalén si cuando ellos vieron la señal que hicieron huyeron y salvaron su vida Lucas 21 nos explica que es la abominación asoladora Mateo dice cuando vean la abominación asoladora pero Lucas explica que es eso dice en Lucas 21 20 pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de que de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado están captando el cuadro y luego en Lucas 19 41 al 44 Jesús cuando está descendiendo por la cuesta del monte de los olivos para entrar a la ciudad dice y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado está hablando sobre la destrucción de Jerusalén por los por los romanos como sucedió con Jerusalén con Nabucodonosor yo no sé si ustedes me están siguiendo es una repetición de lo que sucedió tres llamados y cuando rechazaron al hijo no había más oportunidad que más podía hacer Dios para la nación judía podía salvar individuos de la nación que aceptaran a Jesús pero la nación como nación como teocracia concluyó su función sigue diciendo aquí versículo 43 porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra y luego da la razón porque no conociste el tiempo de tu visitación tiene Dios otro plan para la nación de Israel Dios tiene un plan para el Israel literal después del rapto de la iglesia el plan de Dios para la nación de Israel terminó ahora no significa que después de esto individuos judíos no se podían salvar porque Saulo de Tarso se salvó después del año 34 individuos judíos se podían salvar pero la teocracia judía concluyó ya no es la nación escogida de Dios el Israel de Dios hoy son donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús si sois de Cristo si miente de Abraham sois son los que han sido circuncidados en su corazón quiere decir que la guerra final no es los árabes contra los judíos sino los que en verdad se han entregado a Cristo versus los que profesan haberse entregado y no lo han hecho en verdad entonces cuáles son las tres etapas de Israel primera etapa se hace el pacto en el monte Sinaí el pueblo se revela contra Dios así que Dios los lleva al cautiverio babilónico pero las 70 semanas Dios dice les voy a dar una segunda oportunidad les voy a dar 490 años para tu pueblo y tu ciudad le dice Dios les voy a dar la oportunidad otra vez y les manda profetas y mensajeros hacen lo mismo que hicieron con la primera oportunidad las desperdician así que Dios dice voy a mandarle a la nación mi propio hijo la tercera oportunidad la última de las 70 semanas y van a respetar a mi hijo pero que va en vez de respetarlo lo echaron de Jerusalén y lo crucificaron la casa de ellos quedó desierta ahora cuál es el evento que concluye las 70 semanas le dio Dios al pueblo judío aún 3 años y medio más después de decir vuestra casa es dejada desierta oiga que misterio les da 3 años y medio más porque tenía que darle 70 semanas cuando murió sólo eran 69 y media qué evento marca la terminación de la gracia para la nación judía el apedreamiento de Esteban ahora escuchen bien casi nunca se estudia el asunto del apedreamiento de Esteban sencillamente decimos cuando apedrearon a Esteban ahí fue que se cerró la gracia para la nación judía pero son pocos los que estudian la evidencia para comprobar que fue ese evento lo que cerró la gracia para la nación judía hay múltiples razones que vamos a estudiar en nuestro próximo tema por las cuales queda claro bíblicamente que cuando se apedrió a Esteban se terminaron los 3 años y medio adicionales de las 70 semanas concluyeron las 70 semanas y ya la gracia terminó para la teocracia judía y ahora Dios no tiene una nación especial su nación son todos aquellos que se han entregado a Cristo como salvador y como Señor y que proclaman su mensaje al mundo cuyos corazones han sido circuncidados que han sido han tenido una vida transformada por el Espíritu de Dios quiero leerles para terminar una cita que encontramos en el conflicto de los siglos la sierra de Dios dice el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo cuál fue el gran pecado de los judíos rechazaron a Cristo ahora cuál va a ser el gran pecado del mundo cristiano al final de la historia dice el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra saben que ese es el mismo pecado que es la ley de quién es un reflejo la ley la ley es un reflejo del carácter de Cristo es Cristo en forma escrita la ley es Cristo en forma escrita así que si usted crucifica la ley a quién está crucificando a Cristo porque la ley es un reflejo de quién es Jesús así que usted no puede decir como dicen los cristianos ay yo amo a Jesús pero no quiero su ley como es que usted dice yo amo a Jesús pero no me gusta el reflejo de Jesús es el mismo pecado que cometió la nación judía crucificar la ley significa crucificar a Jesús y eso es lo que sucederá al final de la historia cuando el mundo cristiano crucifica la ley específicamente un mandamiento de la ley el mandamiento del sábado esto marcará una apostasía nacional que llevará últimamente a qué a la ruina nacional la sierva de Dios dice que cuando se dé la ley dominical en los Estados Unidos Dios escribirá en el cielo en los libros celestiales apostasía nacional y esto será seguido por la ruina nacional lo mismo que pasó con el pueblo judío por rechazar a Cristo sucederá al final de la historia con el mundo cristiano por haber rechazado la ley que es un reflejo del carácter de Cristo con el pueblo Gracias por ver el video.